Operador de la base me copia Por revés Casa de la Cruz están robando en las rejillas del lugar un carrito que la sube en el carrito Vos ha copiado, 45, acércate al lugar por favor Esto es 21 antivirus también Por revés para el equipo físico, me repite la nivela jefe Casa de la Cruz están robando ahí las rejillas en este momento Tres natalias son, se la están queriendo llevar en un carrito 39 a una cuadra Muy bien copiado ¿Sobre qué calle puede ser? Paz y Olavardía 29 copiado No 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 Gracias por ver el video.